Buenos días, buenos días, buenos días, miren este, quiero presentarles este salón de baile, el Forbord Guys and Dolls Quien de, no conoció este salón de baile, o quien no lo conoce, aquí se presentaron grandes artistas como por ejemplo Los Babies, Los Mueca, Carlos y José, Los Cadetes de Linares Rancheritos de Topo Chico, Julio Iglesias, Los Bravos del Norte, Ramón Ayala Muchísimo, los Bukis, aquí empezaron los Bukis, en este salón de baile, bueno A lo que vengo es a esto, el salón de baile ya se vendió Los dueños de este lugar ya lo vendieron, ahora no sabemos qué es lo que van a hacer con él Cuántos matrimonios no salieron de este salón de baile, cuántas parejas no se conocieron aquí en este salón de baile El Forbord Guys and Dolls Siempre estuvo corrido por la familia Salinas Dick Salinas y su hermana Juanita, Gabriel Salinas Los que eran dueños de este salón de baile, el Forbord Guys and Dolls Como les digo este salón de baile ya se vendió No sabemos qué vaya a hacer pero es un bonito recuerdo Todas las familias que vinieron aquí hicieron fiestas, quinceañeras, bodas Ya la última es para lo que lo usaban pero aquí estuvieron muchos grupos musicales Hispanos, muchos grupos musicales en los sesentas, setentas y principios de ochentas El Forbord Guys and Dolls va a estar recordado para siempre aquí en Forbord Texas Recuerden este fue el Forbord Guys and Dolls Que como que se podrá decir en español Vatos y rucas Forbord Guys and Dolls Quien no lo conoció no sé qué van a hacer con él Pero ya está vendido, ya lo vendieron Y este fue un reportaje en el Forbord Guys and Dolls De en vivo y en directo Saludos 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 Saludos